soy yo judy colón para los que me conocen y los que saben ya tengo un canal en youtube de judy rincón boricua bienvenidos a todos hoy estoy aquí así como que pasando un ratito y dije déjame preparar algo rapidito porque ya casi es hora de brunch no desayuno pero dije déjame preparar un omelette que le dicen que es una mezcla de huevo y todo lo que tú le quieres echar a tu desayuno que primero que nada les voy a enseñar aquí no sé si ven bien clarito tengo cuatro huevos tengo cebolla pimiento rojo pimiento 20 poquito y bien picadito y entonces este tengo aquí que le voy a echar queso amarillo queso blanco que éste viene siendo mozzarella y velvita y tengo cogí una papa la pique bien en pedacitos pequeñitos y lo freí porque también le voy a echar papa aquí tengo pimienta y sal para salpimentar los huevos y nuestra mantequilla también voy a utilizar un chorrito de aceite y entonces así nos vamos entreteniendo tú y yo a lo que yo hago esta deliciosa receta que viene siendo un desayuno almuerzo como le decimos un brunch así que rapidito cogemos y vamos a necesitar por supuesto un sartén lo ponemos con el mango para allá siempre para asegurar que nuestros hijos pequeños este no vayan a tener un accidente bien que hacemos primero pues claro este vamos a batir los huevos voy a meterle esto un poquito aquí porque quiero que vean un momentito así cogemos y echamos rapidito los huevitos aquí si quieren pueden irme saludando y yo veo desde aquí quienes son los que están mirando vamos echando los 4 huevitos estoy en mi casita escuchando música tranquilita hola mi vida como está dios te bendiga aquí los tengo los primeros que salen por supuesto son mis hijos y lo aprendemos para que vaya calentando el sartén no muy alto viene siendo como mediano como número 6 para poder ir este con se le echan un chorrito de aceite un chorrito nada más cosa de que no se te queme la mantequilla y cogemos la mantequilla y le echamos por lo menos dos cucharadas porque van a ser cuatro huevos y ahí mientras se va derritiendo este se me perdió la tapita mirala aquí podemos seguir hablando y aquí vamos con nuestro huevito lo vamos a hacer pimental esto es lo más fácil del mundo verdad mis amores esto en los ángeles hola como están el valga lo vamos a poner pimienta y sal no mucho porque ya saben cómo está la salud de nosotros con esto de la cuestión de la sal entonces lo batimos voy a poner la tabla que le quita un poquito luego lo bajamos y así lo vamos miren batiendo miren qué hermoso esto lo más fácil que podemos hacer solamente estoy tratando a ver si me están viendo buenos días y aquí vamos a lo que van entrando les quiero decir que tengo un canal que se llama judy rincón boricua muchos lo saben muchos no los invito a que vayan ahí van a encontrar muchas sorpresas incluyendo el libro y y cómo encontrarme en varias facetas de internet y eso hola maría teresa cómo están aquí estoy haciendo un gomelén para lo que están este entrando a la página ya los al pimenté la creche sal y pimienta un poquito y vamos a esperar que caliente nuestro sartén cuando caliente lo paso para allá para que ustedes vean y entonces este para los que fueron entrando son es una papa que la monde la pique encantito y la freía en un poquitito de aceite poquitito y entonces esto es queso amarillo queso blanco en en este caso mozarella y este es el queso velvita que están picadito y 4 huevos pimientos verdes cebolla y pimientos rojos sabroso del dan rico y delicioso desayuno porque el desayuno es el más importante para todo entonces esta es una manera de que nuestros hijos coman vegetales que es tan importante para nuestro salud le puedes incluir lo que tú quieras a esta homelé por ejemplo le pueden incluir este sos y jamonilla este tantas cosas que lo podemos hacer una una tortilla inmensa grande para nuestra familia aquí y ya se está derritiendo ya se está derritiendo miren entonces lo que vamos a hacer que vamos a medio sofreír medio sofreír voy a echar esto para atrás para que ustedes vean por el momento me vean a mí y vean el sartén miren vamos a medio sofreír en la mantequilla los pimientos verdes la cebolla un poquito antes de poner la tortilla de huevo entonces las partimos por todo el sartén mientras escucho una musiquita tú le haces el desayuno a tus seres amados verdad hola benjamín como estás benjamín quisiera estar aquí para comerse esta tortillita que le decimos homelé bajamos el fuego ahora y ahora sí esparcimos nuestra tortilla por todo el sartén que ya previamente le echamos sal y pimienta voy a regar un poquito los pimientos para que esté por todo por eso es que le digo en fuego bajito porque no quiero que se queme pues la tenemos que que se cocine bien con todos sus vegetales hola sandra mi vida cómo está aquí haciendo un homelé para todos ustedes que algo sencillito rápido para poder ponernos podernos conectar y poder hablar un ratito con ustedes ya saben esto con un cantito de pan un sauce es riquísimo que por ahí tengo el pan ya mismo lo pico entonces esperamos que se caliente cuando lo vean que están burbujeando por todas las orillitas lo van dejando y le van echando así para los laditos que se vaya introduciendo el huevito y se vaya cocinando así aquí lo tenemos yo lo tengo en estos momentos en 7 si mi vida buenos días bendiciones a ti también saludos a todas las familias a todos por ahí me imagino que se están cuidando mucho todos queremos que ya esto acabe pero si Dios quiere todo va a pasar todo en esta vida así que vamos haciéndole así ven y lo más lindo es el colorido cuando le echamos los vegetales miren que hermoso el colorido y así le vamos haciendo hasta ver si tenemos un resultado que de verdad lo podamos virar así ven y si no lo miramos como quiera no lo comemos verdad porque eso es así que ricura déjame bajar un poquito la música estamos en vivo estamos en vivo eso que aquí por eso me vieron que de momento me desaparecí es que fui a bajar un poquito la música y van mirando que no se vaya a quemar si no quieren que se rompa les voy a decir que pueden poner un plato mirarlo y luego escurrirlo hacia bien hola maría teresa lo bueno de esto de cuando yo comparto con ustedes en vivo es que puedo ver en el momento que ustedes me están escribiendo que me están viendo para los que entraron ahora estoy haciendo un omelette 4 huevos un poquito de pimiento verde picadito rojo y cebolla y salpimentado entonces para ver si lo podemos virar un poquito más siempre velando que no se vaya a quemar ajá como ven así miren que hermosura a ver si se rompe no se rompió y aquí lo tenemos miren perfectamente entonces que vamos a hacer ahora le vamos a echar le vamos a echar nuestras papitas fritas que yo le pique en pedacitos así vamos y nuestro queso en la misma mitad así lo voy a bajar a 5 porque queremos que el queso se derrita queso amarillo le pueden usar queso de sándwich pueden usar queso de sándwich lo deslay perfectamente hola Jacqueline y entonces ahora esperamos un ratito lo pueden tapar si quieren esperamos un ratito a que el calorcito vaya este derritiendo ese queso delicioso para podernos sentar a desayunar aquí vamos poniendo todo acá y mientras tanto que les digo ya por lo menos estamos prosperando en el canal ya tenemos el libro tenemos una página pueden buscar en el canal hola mamita como estas tenemos este instagram y aparte el facebook que ya ustedes conocen si mi cielo estoy haciendo omelette y entonces después que ya esperan un ratito miren que delicioso con papita y todo lo vamos a coger la mitad solamente a la mitad y lo vamos a poner de esta manera y miren que ricura mira que ricura siempre se fue un tantito por allá ahora simplemente lo dejamos un ratito para que siga derritiendo el quesito por dentro miren que lindo se ve ven lo que les quise decir miren el colorido de los vegetales esto es exquisito entonces después que ya esta tortilla está en Puerto Rico le decimos tortilla vamos a ver más o menos la tradición americana pero nosotros en Puerto Rico vamos a hacer una tortilla con todos los powers como decimos y entonces si mi vida y entonces aquí después lo pasamos lo voy a apagar porque con el calorcito se va haciendo tengo aquí un acompañante que lo voy a poner aquí que vienen siendo unas carnecitas riquísimo para poderlo pasar aquí y podemos picar un pedacito de pan no me dejen que estoy aquí es que estoy viendo picando un cantito de pan para poderles enseñar a ustedes y entonces picamos el cantito de pan lo ponemos aquí y aquí van su cantito de pan y su omelette miren esto vamos a ponerlo ahora si para aquí que me vean ahora estamos juntitos verdad si mi vida entonces pasamos el omelette a nuestro plato plato que no se diga más que esto quedó pero exquisito si señor y cogemos nuestra mantepilla y juntamos a nuestro pancito miren que delicia te invito te invito a que entres a esta página pronto voy a seguir dando videitos en vivo que rico verdad mi vida voy a seguir dando videitos en vivo miren como queda y fue rapidito viste cuanto tiempo yo llevo contigo poquito verdad gracias por esos corazones mi vida y voy a ver si lo abro por dentro para que lo vean por dentro lo exquisito que se ve vamos a ver con todo y su quesito y su papa acá estamos mirelo mi ven acá está ya mira las papas ahí y el quesito hasta se me hace la boca agua ya mi hija tiene que estar riéndose se me hace la boca agua miren acá su carnecita y esto y muchas cosas más le puedes poner a tu tortilla como le decimos de desayuno que ricura verdad cuéntame te gustó Carmen hola Carmen como estas ay que ricura pues miren mis amores esto fue una práctica porque voy a seguir haciéndole videitos en vivo espero que les haya gustado y me gustaría estar mucho grato más pero ya yo sé que esto fue bien rápido voy a hacerle una más larga porque quería estar más tiempo con ustedes pero será hasta la próxima comuníquese me estás en el canal de youtube también Judy Rincón Boricua y suscríbase para que ustedes vean todas todas las recetas que hay ahí así que los dejo y será hasta la próxima hola Ibernegrón ¿cómo estás? gracias mi vida esto será para mi esposa y para mí esto es mucho ok los quiero chao hasta la próxima